Que si es muy feliz, estés como estés, cariño No importa que yo, no vuelva jamás, conmigo Que será mi amor, que sepa esta mujer, que te amo Que no te olvidé, que nunca podré, te extraño Que seas muy feliz, que encuentres amor, mi vida Que nunca mi amor, te digan adiós, un día Perdóname mi amor, por todo el tiempo que te amé Y te hice daño, que alguien más si fue un error Que soledad estoy sin ti, no estoy parando Que si es muy feliz, que si es muy feliz Mientras que yo, que si no me mando Vamos ahí, a lo que se quiere de verdad A los novios Para mi esposo Vaya, Latina va a dormir, para mi también Que sepas también, que te amo Que no te olvidé, que nunca podré, te extraño Perdóname mi amor, perdóname mi amor, por todo el tiempo que te amé Que sepas también, que si no me mando Que no te olvidé, que no te olvides Que si no me mando, que si no me mando Que si no me mando, que si no me mando Dejo tu amor Dejo tu amor